La inseguridad y el desempleo es un impacto nacional que afectó a Tabasco. A eso hay que agregarle a la economía petrolizada que nos perjudicó y nos sigue perjudicando notoriamente. Ahora ante la crisis petrolera, pero el trabajo del gobernador Arturo Núñez Jiménez ha sido muy bueno al llegar casi al final de sus sexenios sin deudas. Así lo añadió el director de la Junta Estatal de Caminos del Gobierno del Estado, Roberto Cañaleiva. Pues muy bueno, yo creo que los resultados están a la vista, aún cuando nos tocó una situación económica que le pegó al país, se están viendo los resultados. Bueno, hay que entender que es un impacto nacional y que desafortunadamente también habían aquí, y se ha comentado mucho, Tabasco tenía una economía petrolizada y fue donde un sector muy importante del país y que afectó al Estado, pues obviamente el impacto se ve más en ese sentido, pero se está revirtiendo. Yo creo que eso tiene que ser paulatinamente también, una vez que se vayan poniendo en marcha todas las cuestiones estratégicas que se modificaron en la reforma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!